Bienvenido, bienvenido. No sé. ¿Cómo te vengo? ¿Sí? Sí. Está bien. Se puede estar bien. Y se puede comer la campana. Todos los días. Ahí le dice a Don Juan también, ¿eh? No, nada de eso. Mira. Si yo no te escribo, tú no me escribes, hey. Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives. Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto, pero se la saco. Dos trago y sabes que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato. No somos nada, pero no somos nada, pero no somos nada. No me burned myself this time, bro. Oh, caigui. Hola, sí. Where does it hurt, like, where does it start hurting? Right there. Right there? Right there? Like, left and right. My shoulders, right shoulder. We got to push it harder because it's kind of a suck. Just go, bro. Oh, 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 oh. The right one, the right. The left is good now. It's the right now. The left of it. Ah, ah. Oh, wait, that was a kill. Stop, bro. No, you're way too hard. Bro, we're going soft. I'm going soft. Oh, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. No, why is it so? What's that in your bag? Oh, bro, you're wearing pants. I knew I should have worn my pants. Why are you wearing pantalones? Because I was going to want to be in two years. I do like yours. I have more of it. I'm going to be in two years. I'm going to be in two years. I knew I was going to be in two years. I don't know. I was going to be in two years. I was going to be in two years. I was going to be in the last one. What's up, bro? What's he doing? Oh, why do you gotta race with a bitch? Because I do what I want to do. We're moms. Where are you? a la fe pues mueve te que voy a meter de la cabeza para hacer esas cosas vas a ir con una pinche vieja si quiero o que? no con otro vato vale madre damn bro i'm sexy as fuck today bro look how sexy i am oh sexy i got the sexiness from who? me amo yo solo no yo fuck ay 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 el pendejo que? el espejo pasó rosando en el poste si lo vi como te lo voy a ver hey puedes darle oh si verdad tocame un corrido que este pinche viejito sepa mas que tu man wow tampoco vas a hijo de tu padre te vas a parquear asi vamos a ir atrás es que? no puede ser no mami ricardo eso no se debe hacer como no? asi no se enseñara en la high school what the fuck? si trae la policia te va a chingar nooo si asi no te se enseñe la riesco no 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 lo sé te vas a comer a la gordita? dos por que te llaman a comer? porque caliento las gordas esta un agua de tomar oh no 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 esta un cerquita de la casa un agua de la chata una corona oh no mami nunca tomas miércoles tu no tomas como sabes preparar una corona con extra lime y sal que te enseñe el estilo que México preparándole una cerveza a su hijo un huevo 50 y mas chau chau que quien va a manejar que quien va a manejar que quien va a manejar se cuide yo I bought my dad this present, a coke some pilas and some globos, globos as I'm referring to, you know protección as a joke, but let's see, let's get his laughs, let's get it Carlos, what do you bring me? no mames Ricardo una coca oh thank you no mames pute las pilas cabrón yo, what up we're back from youtube no cab, we took a big ass break, 4 month break, but we back viva donatron but we've been grinding on tics at me and Don Juan right here, my dad no cap aka Don Juan right Don Juan? yeah, viva donatron we back and I hope you guys enjoy this video, oh and it's also Don Juan's 50th birthday so tell them to subscribe, 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 subscribe yo, I'm gonna call my dad viva, que putas andan haciendo? nada que vacaciones watch, watch, watch bro Don Juan, what you doin? que paso morrito? que andas haciendo? donde esta el pinche avion? desgraciado piloto, motherfucker no había piloto que pedo? no había nada ahorita ya estamos pinches cansados no mames, ya mer, te vas a regresar ya mañana del miércoles ya, ya mer pa, por eso a mi no me gustan las pinches vacaciones porque se acaban, se tienen que regresar men a no a no